A usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar Si a usted no le gusta bailar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar A usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema